Reacciones como las tomadas contra el joven en Buenos Aires podrían traerle serias consecuencias legales, así que lo mejor es pensarlo dos veces antes de intervenir en estos casos. Aquí, frente a la persona que cegaron la vida, han de responder por el delito de homicidio, con sus agravantes si hay lugar a ello, y frente a las otras personas agredidas, el delito de lesiones corporales dolosas, él lo llamaba a responder. Este tipo de acciones no corresponden a legítima defensa, sino por el contrario, es un delito. Lo cual está vedado. ¿Por qué? Porque las únicas personas que pueden intervenir son las autoridades para poner a disposición a esta persona y poderla judicializar. Una vez la persona es capturada, debe ser dejada a disposición de las autoridades competentes, como la Fiscalía o la Policía de Infancia y Adolescencia, si se trata de un menor, quienes se encargarán de iniciar los procesos respectivos.